Muy buenas a todos, bienvenidos, soy Squid, estoy aquí con todos vosotros, parte número 18 de Gran Cefauto 4 Y bueno, después de las votaciones que hubo para ver a dónde íbamos, ha ganado con tres votos al momento que estoy yo grabando esto El señor desconocido, debe ver qué quiere Roman, ahora el pesado Cosa, no he acostumbrado con ti en un largo tiempo, ¿quieres ir a comer juntos? Yo tengo un buen estómago para lo que tengo que hacer, otra vez Claro, cosa, me llamé cuando tengas un momento Bueno, de momento parece que va bien y vamos a ir a por el señor desconocido VIP, el coche policía este que no lo podemos tocar, ¿eh? Aloro, 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 venga, bien, vamos, vámonos Cabrón, quítale ahí, coche perro Venga, por ahí que nos vamos, por aquí, no tenemos que ir, sí, por aquí Y se ve todo como un poco blanco y negro ahora que es de noche, se nota una salvajada Hostia, vaya bimbazo Ahí, hostia, le he dado, pobrete ¿Veis? Aquí ya coge color, a la que hay lucecitas ya coge color, pero del ser de noche se ve en blanco y negro Mola Aunque bueno, ya llevamos un montón de episodios y se les ha visto, pero bueno, yo sigo disfrutando de lo mío Yo sigo siendo tonto, ya lo sabéis Banco de Liberty City, ¿esto lo vamos a tener que atracar? No lo sé, pero realmente me encantaría atracarlo Ahora por aquí, y nos vamos a decir desconocido, a ver qué es lo que vamos encontrando Por cierto, os iba a decir, os recomiendo que miréis la cuenta de Twitter de Spagamers Que entréis es a arroba Spagamers, está en la descripción si no voy mal Y os recomiendo que entréis para que vayáis viendo cuando hacemos los directos De qué, etcétera, etcétera, etcétera Y así pues bueno, también para que haya un poco de feedback Que nosotros nos podéis preguntar lo que queráis Y nosotros allí pues vamos respondiendo, etcétera Y vamos, que estamos ahí pendientes de lo que nos podáis decir O de lo que, o bueno, así podéis estar vosotros también pendientes De lo que podamos decir nosotros Que es así un poco más de feedback Que es bonito, es bonito, es una cosa, es una cosa bonita Y me paso, 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 me paso ¡Pum! ¡Ale! Vaya hostia, me da ojo Que me ha dolido Que me he sentado mal, que voy a llorar Joder Bueno, fuera bromas que se me saltan las lágrimas de verdad Cuando me ponga así a hacer el totorron a la hora por aquí abajo Y bueno, pues A ver qué es lo que pasa con Desconocido Que la verdad es que nos tiene cuadrados ahí para Nos ha citado ahí Uy, a dos ruedas, qué máquina Me va a pasar por aquí, adelantamos a la limusina Uy, has llegado a tu destino, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Aquí pico el gao Vale, tengo que ir por arriba, ¿no? Tiene toda la pinta así A ver, vamos a salir por el otro lado y vamos a ir por arriba Por aquí Vale, y ahora vamos a ir Gira, 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 gira Por aquí Venga Y nos vamos para allá Vale, por aquí y a la izquierda Aquí son los muelles de carga Bueno, esto es un jardín de momento Pero parece que por ahí es donde están los muelles de carga Vamos a tirar por aquí Ah, no, muelles de carga no es un muelle No, no, no te voy a matar, tranquilo Vale, me aparco aquí Que bien que aparcado Y este coche me va a desaparecer Ya me lo estoy viendo Venga, a la misión Uh, en un restaurante Call and Collect ¿Dónde te has seguido? Hey, strange seeing you here, officer McCreary I told you to come here, fucking maggot You did? ¿Por qué? I know about you Know what? I know enough, boy Oh, what do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin I know a group of Russians want you dead I know you ain't no saint, boy I don't know what you're talking about, chief You think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about Yeah, you do You know that a man's gotta do what a man's gotta do That people ain't perfect That life is a mess Sure, everybody knows that So You look out for me And I don't look out for you Know what I mean? I think so So there's a guy trying to blackmail me Who? I don't know Thinks he's getting paid, though The guy's smart He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street Said to call him from the viewpoint there Okay Listen, I did what I did I made a mistake That don't make me the devil Now, obviously, I can't go Because then he gets a picture of me giving him money And I'm admitting guilt I ain't guilty of nothing Other than being a man To be honest I don't really care one way or another Well, I'm a good man No doubt Call me when you get to the spot Me da miedo, porque este tío nos está Nos la está liando A ver el mirador de Union Drive Este Vale, mire, me han dejado el coche ahí bien aparcadito Que bien Venga, sube Venga, pues pa'l mirador Y allí Venga, pues pa'l mirador Y allí Vamos, tira 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 Quieres correr Yo te voy a citar Pero ya estás pisado Vale, a fregar Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y ahora nos vamos a ir recto Puto taxi Vámonos, vámonos, vámonos Por aquí, por aquí, por aquí Venga, ya está Y ya los perdemos Ya los perdemos Todo por pisar aún notas, eh Es que si no se apartaba ¿Qué quieres que le haga? Vale, voy al mirador Bien, y ahora ya debería salir el GPS ¡Ay, perfecto! Pues venga, a saco Qué ciudad más bonita Buah, hostión A ver si puedo conectar otro coche como este ¿Algún coche molón por aquí? ¿Algún coche molón? ¿Algún coche molón? No, no Quiero un coche molón Quiero un coche molón A ver si encuentro alguno Nada, de momento nada ¡Esp! Ahí había uno Creo A ver que no haya desaparecido Ahí está, sí ¿Eres mío? Vale, ya está Ya tengo coche nuevo ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! Por aquí y ahora a la izquierda Ok ¿Por qué se gira tanto la jodida cámara Ahora Bueno, pues lo que os decía antes de lo del Twitter y demás Pasaros Porque está bien que haya un feedback entre las personas que nos estáis viendo Y nosotros que estamos haciendo estos vídeos que en el fondo son para vosotros Si en el Twitter lo bueno es que podéis darnos feedback y nosotros pues bueno vamos haciendo Por ejemplo lo del sonido Yo de eso no me había dado cuenta Lo comentasteis e intentado arreglarlo y creo que ahora se debería de oír bien Mierda Vaya hostia He vuelto a romper el coche Lo que decía que ahora Que ahora pues bueno el sonido funciona mejor Entonces ese feedback está muy bien Está muy bien que vaya ocurriendo No, porque en el fondo estamos en el mismo equipo Mira, este me lo quedo Ya está Mira Pues vuelvo a cambiar de coche Aunque tiene un faro roto, ¿no? ¡Fuera! Pírate un nivel de búsqueda Ya me han vuelto a... Corre, 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 corre Vámonos, vámonos, vámonos Ahora lo estoy liando un poco, ¿eh? Ahora lo estoy liando Ahora que perdamos el nivel de búsqueda Dejo que se baje ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Podemos trabajar en el camino no viola Vale, por aquí Ya está Ahora a ver si no rompo el coche por el camino Porque es que quizá hay persecución después Y me interesa mucho poder tener el coche en condiciones Tengo que matar a alguien con el coche Tengo que matar a alguien Y el coche tiene que estar brillante No lo voy a matar con un coche sucio Hay que ser... Hay que ser mala gente para hacer eso Ya que va a ser el último coche que vea Al menos que esté bien, ¿no? Y oye, ya por... Por... Por dignidad Por integridad Vale, el mirador Pues... Aparco aquí Aquí se queda el coche Vamos, Nico Deja la puerta abierta Por si acaso Yo estoy en el parque Ahora, ¿qué? Bien, este hombre me dijo que trae el dinero y llamarlo Eso significa que está cerca de un lado Y tiene un teléfono I'm going to text you his number You've got to call him And keep a lookout for someone answering a phone You won't be far Hey, hey, baby What? Excuse me Nah, my wife's back Hello? Who's this? A friend I'm calling about your exchange with McCreary Yeah, you better have my paper I ain't fucking around I'm sure he's got your money Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it We're gonna make this shit happen I don't mess around, you know Push me And this shit is all over Weasel News I got them on speed dial Really? Yeah And there's a lawyer called Tom Goldberg Who's real interested He's hungry for McCreary's blood and shit Yeah Good thing Francis is paying, then Call me when this exchange is going down I don't like all the talking Here Right Shit, it's you again? Money best be the topic of this conversation Yeah, yeah We're talking about how you ain't getting no money But you're still giving up the photos I told McCreary I wasn't giving up them photos Unless he paid me He was gonna have to take them from my cold, dead hand You know what? He thought that that wasn't such a bad idea Looks like you've been fucking with the wrong cop You know what? Fuck this I'm getting out of here The meat's off, buddy This isn't right Did he really think that I would quit? Subject Westbound on foot I'm getting out of here 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 Ya está listo Y estaba yo hablando Mientras lo estaba matando Así que mientras estaba mute Pues muy bien Squid, muy bien Se está en silencio Durante un rato Y venga Parece que ya lo estoy dando a la fuga Bien Bien Vete 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 Señal Vete Vete Si lo oyes hablar ya en persona Ya ves quién es Y cuando se ha pirado corriendo Pues se ha visto más Todavía Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hemos matado al chantajista Ahora por aquí Ahora a la derecha Y ya estamos a punto de llegar ¿No? Vamos a cambiar de coche Este ha sido el del robo Y no podemos ir con el coche del robo Hombre Bueno Del asesinato Sería una idiotez Venga Vámonos con nuestro felser Ahí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y con el coche Nuevecito Nuevecito Es que somos unos Ahí Qué esquivada Qué esquivada Venga Ya está Ya podemos Entregarle la pasta Vámonos He conseguido Qué cracks Qué cracks Venga Pues vamos a hacer Otra misióncita más Tenemos ahí una F Que quién coño es Francis Vale Del notas este El Elizabeth Y tenemos aquí El Playboy X Eh Vamos a ir a ver a Elizabeth Que quiero ver lo cabreada Que puede llegar a estar Quiero Acabaría con Con las misiones De Elizabeth Fuera Pinche pendejo Fuera A circular Trece mensajitos Vamos a ver a Elizabeth Porque es que es eso Tiene que haber una misión Que va a ser Yo creo que va a ser Jarkoreta Jarkoreta Estas misiones Que vamos De los buenos Joder Pero como Qué boquita tienen No Qué boquita tienen Que no cuesta una mierda Hablar bien Cojones Otro mensaje Ya los leeremos Luego los mensajitos Vamos a ir primero A ver a A la señorita Elizabeth Que quiero Quiero saber Qué pasa Ahora que viene La curva Frena 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 Vale Aquí Adelantando Ahí a saco A saco A saco A saco Y Para la derecha El interior Algo que le acabamos De meter Esta zona Ya no es tan bonita Esto ya es De segunda Frena 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 Por aquí Ahí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí Venga Aparcado Con nuestro Felzer precioso Esto es lo que va a pasar Aga Uff Hey Man This is getting out of control The police are all over me I can feel them So 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 I'm gonna go to prison For a long time So my life is over Oh All this work For nothing Me Being tough In a man's world I guess I wasn't so tough Jorge Turned states Everyone's a rat Not me Whatever Open up Man Who is it It's the streets Man Okay Hold on All right man This is what Manny's all about Man Manny Manny Now word up bitch You better stop slinging That shit on my streets Yo We don't want it anymore A.O.J. You catching this Rolling Rolling The streets Have spoken Now leave My people Alone You Nico What are you doing here I am not In the mood for this Right now Well he said He was going to bust The dealer Can you help me Clean this mess up There's a doctor In broker Who can help Come on Let's put him in my car Madre mía Lleva los cuerpos al médico Vale Pues Nos vamos para allá La que ha liado La gorda en un momento Y la que ha liado El otro también Madre mía Venga vámonos Vamos a llevar esto Y a ver si lo solucionamos Porque se ha cargado Al tío de la tele Y al cámara Y el pobre cámara Ha pillado Desde el inicio De que ha aparecido Ya en el juego Ha pillado la de Dios Venga vámonos por aquí Y vamos a ir a ver al doctor Para que Para que lo infeste Vamos a ver al señor lobo Y por cierto Todavía no es momento De empezar a chuparnos Las pollas Aviso Aviso La verdad es que el coche Es del palo Es el doctor Que hay que ir a limpiar Pero me gusta más Lo del señor lobo Tiene más gancho Y voy a parar Que no quiero que me persigan Gracias No me olvides de ir a la escuela Hostia de mierda Voz tienes Macho El negrata Con la voz así De pichao Pues si La ha liado La señorita Elizabeth Y se va a tener que pirar De la ciudad Pero ya No se que coño Siga haciendo aquí Se tiene que ir cuanto antes Porque La van a perseguir La van a perseguir Pero bueno Es que es lo más normal Del mundo La persigan Con la que ha liado La moza Lo raro es que no persigan A los rusos Sabes que es una cosa Que bueno Da igual Solo en esta casa Dejamos a la gente Dejamos a la gente Dejamos a la gente Hostia mierda El maletero No 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 Que me estas contando Se ven los cadáveres Con suerte que estamos Ya que los Mierda El poli ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He escuchado que van a cuidar de ellos. ¿Y por las causas naturales? ¡Suscríbete al canal! Parece que una púlula en la cabeza es lo natural que se puede en esta ciudad. No, 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 no. No. Pau. Parece que el balón se va a ir a este el ojo. Y el precio de ojos está a la ropa en el momento. Bien. ¿Puedo te dejar con esto o qué? Bien. Voy a tener estos órganos en la calle en no tiempo. Sí, va a ayudar a muchas personas. Él ha estado tratando de ayudar a las calles toda la vida. Tal vez en realidad lo hará ahora. El doctor tiene esa cosa. ¡Buenos! Una más cosa que me preocupa. El calor está cerrando, Nico. Esta particular parte está acabando. Desafortunadamente, este no es tu día. ¡Hazlo, por favor! Nico, es Patrick McCreary. ¿Yumi ha hecho un trabajo para Elizabetha Torres juntos? ¿Yumi ha salvado tu a**? Bueno, si hubiera sabido que era un gran problema para ti, hubiera pedido que me matara. En cualquier caso, si estás en necesidad de fondos extra, estoy en necesidad de un buen hombre. Venga a Mamaz, en Savannah Avenue, en Meadows Park. Estoy siempre en necesidad de mamá. Nos vemos ahí. Vale, tenemos más misiones. Así que voy a poner el mapa y a ver qué misiones tenemos. Tenemos aquí la de Paki. Tenemos Playboy X. Y tenemos... Francis. ¿Vosotros decidís? Así que nada, para el siguiente episodio vosotros decidís a dónde vamos. Y nada, esto es todo por hoy. Así que espero os haya gustado. Un saludo y nos vemos. ¡Hasta luego!